La Fiscalía de Justicia y Paz La Fiscalía de Justicia y Paz Según el jurista, aunque debe respetarse la autonomía de la Fiscalía, esta decisión retrasa los procesos y hace que se pierdan el ritmo y la eficiencia que se traía con la Fiscal Hernández. En este caso, uno no encuentra motivos de inidoneidad o incapacidad de la Fiscal. No es de una Fiscal retrasada o morosa, por el contrario, era de los procesos que más habían avanzado ante la Sala. Y se le traslada con la idea o con el motivo de que apoye la indagación, prevención y sanción de delitos de violencia de género en Caquetá. Hay preocupación entre los magistrados del Tribunal Superior de Medellín, ya que recientemente, y sin mayores argumentos, también fue trasladado otro fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que conocía varios casos muy delicados de las autodefensas.